Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo video de estos videos que formulamos para mostrarles cómo son cada uno de los signos según su género, porque cada uno de ellos actúa de forma distinta y encara de forma distinta la vida, encara de forma distinta las amistades, el trabajo, el amor, todo es diferente según su género por más que sean del mismo signo. Bueno, tienen ciertas cosas parecidas, pero la mayor parte de las cosas son distintas, la ven de diferente manera y acá vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de los hombres de Tauro. El hombre de Tauro es uno de los más tercos con los que podemos encontrarnos, pero con gran corazón, que debemos aprender a conocer y valorar. El hombre de Tauro es por naturaleza pesimista, no es una mala persona que le gusten las cosas malas, pero siempre ve el vaso medio vacío, y él plenamente consciente de ello y sabe que lo hace con un propósito, no llevarse excepciones. Y esto tiene una justificación, apariencia dura por fuera, pero de los más vulnerables por dentro. Un hombre Tauro nunca o casi nunca reconocerá sus sentimientos que tiene por dentro, ni se mostrará frágil. Sin embargo, quienes lo conocen, saben perfectamente lo que hay en su interior. El hombre nocido bajo este signo es una persona de lo más responsable, la cual acepta todas las situaciones que le traiga a la vida sin muchas complicaciones. Es una persona práctica, con la que se puede vivir tranquilamente, y de hecho, es una persona que quiere estar lejos de los problemas y el bullicio de las demás personas. Estos disfrutan mucho más de una escena tranquila o estando en casa viendo una película antes de ir a sitios en los que esté pleno apenas puedan hablar. Los Tauro no son personas de tener muchos amigos, y en su carácter pesimista hace que no sean los primeros en ser escogidos como el mejor amigo. Sin embargo, los amigos de los Tauro saben lo que tienen y los respetan por lo que es. Es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, pero no se quieren encontrar en situaciones que no le tocan ni le gusta meterse en la vida a los demás. Los Tauro son personas celosas y lo demuestran constantemente. Si tenemos una pareja Tauro, veremos cómo éste nos aparta con el tiempo de los amigos para llevarnos a estar siempre con ellos. Los Tauro, sin embargo, son personas de los más responsables, tanto en los aspectos de la familia como en el trabajo. En el trabajo los Tauro son personas muy poco ambiciosas, están contentos con tener un trabajo, y si a ti les gusta y es el aire libre, mucho mejor para ellos. No quieren llegar a ser envidiados por otros puestos o por otros trabajadores, se contentan con lo que tienen. Personas respetuosas, leales, con gran personalidad. Los hombres de Tauro son ideales para aquellas personas que necesitan seguridad. Bueno, para aquellos Taurinos y aquellos que quieren conocer a los Taurinos, acá les dejamos todo lo que son y lo que ven y cómo lo viven y cómo pasan su vida. Por favor, pónganle me gusta a este video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, que es muy importante. Y nos estamos viendo en el próximo. Un abrazo muy grande. Adiós.